Estamos con Juan Andrés Salfate, Rodrigo Fuenzalía y Cristian Sánchez, presidente de la Asociación de Escépticos de Chile, quien pone en duda todos los fenómenos ufológicos o objetos anómalos, fenómenos anómalos que vemos en el aire, luces, distintos movimientos. ¿Qué es? Claro, instalar una duda sana al respecto. Instalar una duda, digamos, a decir, a ver, tráigame las pruebas. Ok, curioso de una cosa, hay que recordar que el concepto fenómeno anómalo es que se lo inventaron los soviéticos. La época de la Rusia soviética para contrarrestar el concepto ómnibus norteamericano. Y eso se instaló enormemente en Europa y llegó a Chile. Ese es el politburo del Partido Comunista, dijo, inventemos un concepto. Antes de ir a comerciales yo prometí imágenes de Temuco y de Irán. Vemos las imágenes de Irán para un poco observar y ver qué estamos viendo. Esta es una de las imágenes que hoy día anda circulando también en algunos grupos ufológicos que ha sido de las pocas que se rescató de agosto del año pasado. Son dos fenómenos originalmente. Vemos una especie de masa como una masa y un punto luminoso y hasta distancia. Cristian Sánchez podría ser que era una bolsa. No, claro, podría ser una bolsa. ¿A qué distancia está eso? Ojo, eso debe estar por lo menos a unos 500 metros del punto de la cámara. Ojo que en la ufología científica se plantea siempre esas cosas. Es decir, a nosotros cuando nos llegan los videos, la mayor cantidad de videos, la mayor cantidad de cosas que decimos los medios de esto no es. Por lo tanto, está la hipótesis, por ejemplo, de algún tipo de bolsa, algún tipo de globo, hay otro objeto a un costado. Lo interesante es la fusión que se produce y empieza a girar a una velocidad impresionante, impresionante, hasta desaparecer. Lo que pasa es que el concepto de ovni tú tienes que ocuparlo siempre cuando estés enfrente de un fenómeno que se comporte como tal. Me refiero, si tú ves una luz parada todo el rato en el cielo y vas a reportar o vas a creer que eso es un objeto volado no identificado, está equivocado por lo más probable que sea un planeta, que sea un satélite. Un satélite, una sonda quizás, quién sabe. Claro, un satélite, un objeto convencional. Pero hay que exigirle la observación, ya sea un desplazamiento en el espacio, un quiebre en 90 grados, bipartición, etc. La observación tiene que tener un componente que a mí me diga estoy en presencia de algo extraño, no cualquier cosa. Cristian, ¿en presencia de qué estamos en estas imágenes? Para ti. Yo creo que sería bueno destacar en este momento que, más allá que analizar y discutir distintos tipos de imágenes, un hecho fundamental de la ufología clásica. Que es que cuando comienza esta idea de los ovnis, con quienes estamos en adelante en el año 47, que son los primeros avistamientos, él describe haber visto nueve objetos con una forma de boomerang. Bill Beckett, que es el periodista que toma esta nota, dirjeversa la información y habla de ovnis, perdón, de platillos voladores. Platillos voladores. Y describe su trayectoria y su movimiento como si fueran platillos flotando en el agua. Eso es súper importante porque el concepto de platillos voladores no está inoculado por Kenneth Arnold, el primer observador, según las convenciones de los ufólogos, que originan, digamos, la ufología clásica. Entonces te demuestra que la esencia de esto, lo que hay de fondo es una esencia cultural, una escena mitológica. Porque después de esa experiencia, todo el mundo empezó a ver platillos y no boomerang. Ah, cosa interesante, por lo demás. Salfa, ¿tú? Cuando vemos estas imágenes, son los cielos de Irán. Sí. El video por sí mismo no me basta por entender lo que yo podría suponer o apostar por una nave. Se nota que es una forma, como dentro de las distintas teorías que existen respecto a estos medios, entendamos, de transporte, le vamos a decir así por este rato, que tienen como una especie de cualidades más plasmáticas, así como son energía condensada, más que algo realmente físico. Entonces, debiera suponer que algo muy parecido a eso. Pero, ¿cómo te digo? Mis sapiencias, digamos, en términos de climatología, no son como para llegar a descartar y decir que eso no es otra cosa que es un fenómeno natural, por ejemplo. Yo necesito más, como decía Rodrigo, movimientos fruscos, cosas que, digamos, que puedan desafiar, digamos, las leyes de la física, de cualquier cosa inventada por el ser humano, para poder decir, ahí hay algo que tiene un movimiento inteligente, pero aquí está muy inerte, está un poquito, digamos, a la buena de Dios. Lo curioso es lo que pasa al final, el giro que produce a una velocidad impresionante y la desaparición en el cielo. Acontece que muchos de estos fenómenos, la posición que hay en la actualidad, es intentar abrir el espectro, que estemos en presencia, de repente, de fenómenos que se pueden estar dando en la atmósfera de origen no identificado todavía, nuevos fenómenos por descubrir para la ciencia. El fenómeno OVNI ha posibilitado eso. Por ejemplo, en una región que hay en Noruega, en Hesdalen, hay un proyecto científico maravilloso, donde desde los 80 hasta hoy día, científicos con una universidad detrás han logrado detectar movimientos de cuerpos de plasma, como ven, decía Andrés acá, cuerpos que tienen plasma, pero que tienen un comportamiento sumamente interesante que no adecen a los comportamientos de lo que uno ve en el plasma, que es gaia unizada a muy alta temperatura, en la naturaleza se han abierto nuevas posibilidades de conocimiento.